Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Plantas contra Zombies Hoy, Yellow para todos ¿Cómo que Yellow? Sí, Yellow quería decir Pero ya saben cómo es mi inglés, que no es muy bueno Pues nada, me van a ver jugar con el guardamita de campo Así se llama, este... Alistar Y vaya, su... cañón, ¿qué es lo que lanza? Lanza, pues, Yellow, y no veas qué manera de lanzar, eh La verdad es que se hace peligroso, pues sí Ya que como su cadencia de disparo del Alistar es muy alta Y tiene este efecto, pues se junta esa cadencia Y el efecto de Yellow, y a lo mejor en 5 o 6 disparos bien acertados Se queda el rival, pues ahí, congelado, como han visto en primero Por ahora voy dominando y pegando de una buena manera, eh No veas, no veas, no veas Lo dicho, como siempre, les corto y los más aburridos se los he cortado Y lo más entretenido, pues, los voy dejando Vamos a ver, me voy a hacer una buena partidaza La verdad que para hacer con el Alistar, ya saben Una de las clases de los zombies que más mal se me dan Pues la verdad que sí, es una partidaza Por lo pronto, ahí tenemos al... De antes que se ha quedado congelado Lo dicho, 6 o 7 de estos discos de Yellow bien clavados Y te quedas congelado Así que mucho cuidado cuando vean un Alistar usando a este jugador Al guardameta de campo O algo así, en el estilo O algo así, sí, es algo así No me acuerdo muy bien Nada, por lo pronto, capturamos, capturamos Tiro al zombito Estoy aquí preparado para cuando vengan las plantitas Lo dicho, me voy haciendo por ahora una buena partida Miren cómo capturamos, dominándose ahí sin problemas Uy, 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 cuidado con el lanzaguisante ese Cuidado, bien, ahí No me duele la gente La gente es que no tiene cuidado ni nada Ahí te quedas, congelado Dacha de 3 Y voy a revivir al compañero ¿Y por qué no? Estoy viendo de fondo, sí, también otro lanzaguisante Pero no estoy por la borde de atacarlo Resurrección zombie Que me cuenta a mí Atención aquí Atención aquí ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¡Ay, ay, ay! Había que, había un girasol ahí puesto Lanzando el rayo Pero muy malamente La verdad es que sí Otra vez, malamente Quita, 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 quita ¡Asistencia! Bueno, venga Pues asistencia Lo vea, zombie Ingeniero de nuestro equipo Que bien lo ha hecho La verdad es que sí Construidor teletransportador Casi inmediatamente ¡Ay, ay, 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 ay! No te muevas, no te muevas Que da igual, no te muevas Que da igual ¿Cómo vamos capturando? Por ahora Tener Los jardines Bien capturados Bien rápidos Digo, ¿y esta maceta Qué hace disparándome? Déjate de tanto disparar Y de tanto guiar ¡Ama y no! ¡Ama y no! ¡Ama y no odies! Como dice la canción Capturo, capturo Ese me va a contar Como asistencia Pero a mí Esto Esto es lo que me interesa Ganar dinerito Ganar dinerito Para comprar estampitas A ti por lo pronto Placaje No sé ni dónde ha caído Miren aquí Miren aquí Ush, 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 ush Quita, quita Muere Rambo Muere Rambo Pues nada Rambo que no se queda congelado Racha de 5 Menos mal Uy Racha de 5 Ahí le vacilo un poquito Y nada Seguimos en adelante Sí, ya creía yo Que, yo que sé Que iba a caer ahí Vale Por ahora Veo un lanzaguisantes ahí Digo Me está disparando ahí A la estructura ahí Del ingeniero Y eso no me gusta Vale El ingeniero Se ha librado de él El mecánico este En cuestión Venga Hay que seguir en adelante Hay que seguir en adelante Tú, 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 tú Menos correr Y menos correr Menos correr Y menos comer Y más hielo para ti Ahí me tienes Hielo 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 es lo importante O como digo yo Yellow Ahí tienes yellow Este Pues también Otra asistencia Lo dicho Es que estoy de asistencias Y vaya hombre Me acaban matando De la manera clásica En que matan a vuestro amigo Manuel Con la bomba de frijoles Siempre 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 Raro es la vez Que no me matan De esta manera Espero a que pase la base Ya estoy aquí Yo digo ya sí Pillo a las plantas Que estén en desbandadas Para seguir haciéndome Pues más puntitos A ti te quiero pescar A ti te quiero pescar Venga Toma Yellow 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 Y congelado Se te acabaron Las malas ideas Y tanto por el tarsol ¿Verdad? Venga Otro que se acaba sumando Eso sí Asistencias También estoy haciendo Por un tubo Estaros quietos Eso es Estaros quietos Estaros quietos Que ahí estamos Que cuando yo os pille Os voy a dejar Incluso más quietos La cuestión Es que estéis fresquitos Cuando yo os vea Miren 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 aquí Miren aquí No veas Y de que De que De bien lejos Y con esta clase Increíble Yo digo Hubiera repetido el milagro No vea Me hubiese hinchado de reír Eso sí No vea que bonito se ve el hielo Cuando va volando ¿Verdad? Que se ve bien bonito Ahí tenemos dado Otro poquito Aquí otros poquitos Vaya Bueno No pasa nada No pasa nada Voy a los disparos ¿A quién estaba disparando ese? Ese estaba ahí Haciendo ruido Para nada Pero para nada Lo que se dice para nada Y lo vemos Girasol ahí Desplegado Venga Hora de poner ahí Bien Bien Así Los pongo así Para que Proteja el máximo número de compañeros Y a nosotros Esto no me gusta nada Bien Lacha de cuatro Otra vez Se sigue conquistando Vale Está la situación controlada Por ahora Está controlada Bien Se acaba agarrando Agarrando Bueno no Pillando de nuevo Otra vez la base Y este ¿Y este dónde va? ¿Y este dónde va? ¿Dónde quiere ir? ¿Dónde no va a ir? Venga Empujón Que no llega a ningún lado El empujón Vamos a revivir un compañero Por hacer la gracia Pero no Tenía bulla Por seguir andando Bueno pues nada Por mí estupendo Por mí estupendo Siguen habiendo los disparos Escuchan bombazos Y vuestro amigo Manuel Pues tiene ganas De seguir repartiendo yellow Venga Vamos más yellow Repartiendo yellow ¿Eso qué era? Vale Lanzaguisantes Que lo han pillado Esos dos soldados Y lo han hecho bien Pero Bien Pero bien Bien Pero bien Bien Atención Planta carnívora Planta carnívora Cuidado A ese sí que hay que pararle los pies Lanzaguisante Que se ha quedado demasiado tiempo Mieto Vale Ha contado asistencia Bueno ¿Qué se le va a hacer? Otro No te muevas No te muevas No te muevas Miren Cómo me han matado Bueno Vale Miren Ah Este con la guisante Ametralladora Bien Lo ha hecho bien Vale Lo ha hecho bien Venga Vale Lo ha hecho bien Por ahora Cuatro Cinco Compañeros Siete No ve casi todo Equipo ¿Qué es lo que pasa aquí? Venga Que farto yo Y yo quiero repartir Yellow Venga Yo me uno Cómo no Me quiero sacar dinerito Que es lo que me interesa Toma Ahí me tienen Unos pocos de ter... Venga Venga Vaya Hombre Y la base conquistada De nada Bueno Bueno Por lo menos Uno más Que se ha sumado Que era lo que me interesa A ver si me asumo Si ahora cojo Y me puedo colar En casa de Dave El loco Nadie viene a resucitarme Estoy mirando por los lados No 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 Bueno Bien Base conquistada Ahora vamos a intentar Pillar a las Plantitas Que se han quedado por ahí Pues Rezagadas Y demás Vamos a ver Vamos a ver Pino por ahí El zombito Le pego una patada No No vea Mis compañeros Están pillando A todas las demás Digo Tu 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 Ay No 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 Como de eso, nada. Bueno, por ahora ya hemos subido hasta lo harto de ver todo. Vamos a darle un poquito al cañón este. Estoy escuchando plantas carnívoras y otras plantas por ahí. Pasada de zondito. Atención, este donde se había encaromado. Y de qué manera más buena se había encaromado. Vale, yo digo, uy, cuidado que no destruya el teletransportador. El teletransportador no me lo toquéis, ¿vale? El teletransportador no me lo toquéis. Los zombies, ahí, cara a cubo y un compañero porque acaban de caer. Se acaban cayendo volando. Ahí va, zombito, zombito. Atropello esta maceta. Digo, a ver si me cuelo, a ver si me cuelo. Tendría muy difícil. Y sí, la verdad es que hubiese sido muy, muy, muy difícil. Hay que ver qué cantidad de guisantes había ahí esperándome. En plan, ven, Manuel, ven, ven, ven. Bueno, nada. Un compañero más que se ha colado. La estación de teletransporte ya estaba hecha. La he visto yo. Vamos, cuatro. Y a esto ya debe de quedarle poco. Y efectivamente, cinco, cinco. Y lo dicho, ha habido yellow para todos. Qué manera de repartir tengo con el guardameta estrella. La verdad es que sí, es muy efectivo y se adapta a mi manera de jugar con este zombie. Con el Alistar. ¿Cómo habíamos quedado? Pues ahí me ven. La verdad es que había sido una partida muy, muy rápida. Y no veas. El ratio, dos con cincuenta. He matado a diez jugadores. Me han dejado cuatro veces KO. Eso sí, asistencias he hecho nueve. Y dinerito, la verdad es que sí. Un buen, una buena tasa de dinero. Así que nada, como siempre digo, gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Gracias por ver el video.